bueno gente en este vídeo os voy a contar por qué no hice directo ayer en la liga de osiris y también vamos a ver los encuentros nuestro más los otros encuentros que también están en la final porque hay un otro bueno partido interesante bueno os lo hay de bienvenida a este nuevo vídeo para visitar vamos a hablar del rise of kingdom vamos a hablar de la liga de osiris algo lo que me gusta a mí bastante y bueno antes de nada porque ayer no hice directo como ya sabes nos tocó en las semifinales contra los fusil fusil no sé cómo se llama fusil fusil o lo que sea y bueno lo que ha ocurrido es que un reino hispano muy chistoso le mandó a los de fusil mi canal como ya sabes los últimos tres partidos están en youtube o sea lo puedes mirar puedes ver la estrategia puede ver cómo jugamos y eso también puedes escuchar el disco y bueno por eso jeffrey me pidió el centro no sé por dónde se ha enterado pero él se ha enterado que le mandaron mi canal y me pidió que no haga directo de este partido porque vamos a cambiar la estrategia o sea no vamos a jugar igual para darle a ellos una sorpresa porque ellos estaban preparados que jugamos como los tres anteriores pero no contra ellos hemos jugado de otra manera y le hemos dado una sorpresa bastante bastante gorda que no se esperaban ponemos eso hemos ganado bastante diferencia o sea no tenían no sabían dónde ir parecían hormigas ya no no sabía dónde no se enteraron de nada y bueno por eso no hice directo porque cambiamos de estrategias si el próximo partido es en la de final haré directo no tengo que hablar lo primero con para ver lo que dice él porque dice que no lo hago y si dice dale pues lo haré será las 19 utc y será contra el reino o sea la alianza 62 16 del reino 18 62 y bueno de este de esta alianza no sabemos nada por puntos no se puede decir nada porque no se presentaron ninguno de esos dos en estos puntillos no 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 es presentarse o sea no jugaron y lo que hemos hecho también es preguntar a plz que ha pasado o sea bastante raro que en las semifinales pues tenga sólo cuatro mil puntos y lo que ha ocurrido es que para ello para ellos lado el horario era bastante malo porque en las seis de la mañana y se presentaron 10 al principio y ya está y eso es 10 pues han hecho puntillos para llevarse las cabezas mil puntos para él se te llevasen las recompensas y se fueron o sea por eso no aquí pero no se puede decir si ahora el 62 dj son buenos no son buenos la verdad no tenemos ni puta idea si sabemos que por poder es tan igual que nosotros y vamos a ver aquí información vemos que nosotros tenemos 3.4 ya tienen 3.3 o sea con un jugador o con un suplente menos nosotros lo tenemos 15 ellos 14 también tienen tres estrellas como nosotros es parece un partido bastante interesante bastante igualado o sea un fallo te deja fuera así que hay que jugarlo lo mejor posible y lo concentrado posible bueno por parte esta es por parte nuestra vamos a ver lo que va a pasar vamos a ver si poder hacer directo sí o no y bueno luego vamos a ver los otros o las otras finales de las divisiones por parte mía y yo lo veo bastante interesante para la partida obvio es los contra uv los por poder está bastante inferior pero son muy buenos en jugar el arca son muy estrategias web también claro y también son muy poderosos a este partido está bastante bueno nosotros estamos jugando por eso bueno igual no sé si se puede ver lo que no se puede pero bueno lo suyo es luego estamos nosotros aquí por aquí también bastante interesante porque los números están bastante igualados luego para quien iba a tener como estos de aquí los jong el bot del 1885 para la gente que me sigue sabe que este era el enemigo del kbk anterior o sea son bastantes tóxicos son bastantes hijos de su madre y bueno espero que no que no sigan que se vaya que se caiga que se vaya para dar un asco ese reino de mente y bueno luego los otros la verdad que no los conozco por poder esto tan flojillos estos aquí también están flojillos 6 entonces son las 6 y que es un juego de consola pero bueno que algo me suena pero es bastante con 4 estrellas cuidado con eso aquí tenemos los club pink love world tienen 4 estrellas aquí tenemos los blogs with here tienen cuatro estrellas los saints en cuatro estrellas luego están aquí los botones también tienen cuatro estrellas bastante bastante reinos con cuatro estrellas cuidado con eso aquí también fueron webis sabe los sabe son los dos bastante bastante poderosos ese reino por parte de los lo tienen mal porque están en cabeza no sé si no sé si tendrán guerras ante pero por el momento están en cabeza y no tengo ni idea y los abren un paso si tienen guerra o no es igual le puede dar un poco un corte ahí porque si estás en guerra si todo la liga de osiris igual cuidado cuidado con eso pero bueno eso por parte aquí vamos a ver los otros dominio de horus que es la champions league de esta liga de osiris bueno aquí vemos justice contra un bueno no creo que tengan problemas lo que y contra el 44 que no lo conozco pero tampoco creo que los problemas tenemos aquí bueno eso sería todo recomendado bueno solo con los cachos no conozcan menos seguimos con los dominio de paz tenemos bastante aquí estamos nostalgia luego está aquí bueno vuelto por tampoco a nadie que conozco seguimos vamos aquí en reinos nuevos también algunos están bastante interesantes pero creo que tampoco voy a conocer a nadie pues este tepote está muy bajo este juega muy muy bien este la estrategia porque está muy bajo o tiene que jugarlo bien porque no sé cómo ya está bueno nada interesante nada interesante si sabes algo interesante ya sabéis escribí menos comentarios y lo vamos a ver pero creo yo que no hay nada interés por parte mía os voy a informar si hay directo o no si no no si hay entrar seguir darle la campanilla y así no lo pierden así que gente nos vemos en otro vídeo también tratado